Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, como sabéis, tras la celebración esta mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha abordado desde mi punto de vista temas muy importantes, con contenido muy profundo, y que además quiero resaltar que la reunión se ha desarrollado en un tono amigable, cordial, en la que los consejeros han expresado sus preocupaciones, sus necesidades, y también han tomado nota de las diferentes informaciones que ahora voy a compartir con todos ustedes, para que también puedan disponer de ellas con absoluta transparencia. Decirles que el Gobierno ha querido que este Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga elementos que permitan que las comunidades autónomas comiencen, aquellas que no lo han hecho todavía, que hay muchas de ellas que ya están en ese tránsito, el proceso de preparación de las cuentas públicas para el año 2022, sabiendo que venimos de una situación extraordinaria provocada por la pandemia y con la previsión, como comentamos ayer en la rueda de prensa, tras la aprobación del límite de gasto no financiero del Estado, sabiendo que estamos ya, y ojalá que muy pronto, en los términos de tener la inmunidad de grupo por parte de todos los españoles y, por tanto, todo depende de que la campaña de vacunación siga con el ritmo que está abordándose, siendo España el país del mundo que más rápidamente está vacunando al conjunto de la población y, por tanto, con la esperanza de definitivamente dejar atrás una situación que ha tenido gravísimas consecuencias sanitarias, pero que también, como ustedes saben, lo ha hecho en la parte económica residual o consecuencia de la falta de movilidad y de la depresión de algunos sectores de la actividad, que están muy vinculados con la movilidad de los ciudadanos, básicamente el sector del turismo. En concreto, voy a informar sobre los cinco temas, cinco asuntos prioritarios que hemos abordado en el día de hoy y que son los siguientes. Primero, hemos decidido el criterio de reparto de los 13.486 millones adicionales que las comunidades autónomas recibirán en el año 2021. En segundo lugar, hemos comunicado las entregas a cuenta para el próximo año del sistema de financiación. En tercer lugar, hemos abordado la liquidación negativa del año 2020. En cuarto lugar, hemos informado de la compensación por la liquidación del mes del sistema de información de IVA que viene del año 2017 y también hemos comunicado las tasas de referencia para el próximo año, como también ayer ustedes pudieron comprobar en la explicación que dimos tras la rueda de prensa o en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Antes de entrar en el detalle, creo que no es necesario recordar que uno de los principales objetivos que ha tenido el Gobierno para abordar esta pandemia ha sido que nadie se quede atrás y mucho menos las Administraciones públicas, que son responsables de proveer los servicios que son el colchón de seguridad de toda la ciudadanía. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha ido adoptando diferentes medidas desde el año pasado, desde el estallido de la pandemia, que se dirigían a blindar la financiación de las comunidades autónomas y evitar que los recursos autonómicos se vieran disminuidos con motivo de la COVID o, dicho de otra forma, hemos procurado que el sistema de financiación autonómica quedara al margen de la caída económica que ha representado la convivencia del virus entre todos los ciudadanos. No solo para el año 2020, también para el año 2021 y, como verán, también para el año 2022. Las comunidades recibieron en 2020, durante esa crisis sanitaria, la peor desde la guerra civil, los mayores recursos que hemos tenido en nuestra historia. Y creo que es importante dejar constancia de esta circunstancia que nos tiene que servir como aprendizaje para el futuro. Espero que esta generación no tenga que volver a vivir algo parecido a lo que es una pandemia sanitaria. Pero, en cualquier caso, yo creo que hay un antes y un después en la respuesta del Gobierno de España, cara a las comunidades autónomas, después de la presencia del COVID-19 en nuestras vidas. Se debe a que el Gobierno tomó la decisión de que fuera justamente la Administración central, la AGE, la Administración General del Estado, quien asumiera el mayor coste de esta pandemia. Y, de hecho, informes independientes vienen a señalar que España es el país descentralizado del mundo que más ha protegido al conjunto de entidades territoriales. En concreto, las medidas que se aprobaron para el año 2020 supusieron 26.000 millones adicionales de financiación para las comunidades autónomas. No hay precedentes de un desembolso de tal calibre. Y, por tanto, el año 2021 hemos completado en los presupuestos generales algunas partidas que vienen también a aliviar la situación financiera y la presión de los servicios públicos que viven las comunidades autónomas con motivo de la situación sanitaria. En relación con el reparto de los 13.486 millones de euros, un apoyo financiero también inédito que se consignó en los presupuestos generales del Estado y que siguen ese compromiso y ese consenso con las comunidades autónomas porque, antes de esta reunión, habíamos solicitado una decisión a cada una de ellas sobre el criterio prioritario que querían que se estableciera para el reparto de estas cantidades. Quiero decirles que la mayoría de los gobiernos regionales abogaron por una distribución en base al criterio de población ajustada y esa ha sido la propuesta que ha presentado el ministerio después de la consulta que había efectuado a cada una de ellas. Un criterio que entendemos que es acertado puesto que recoge necesidades de gasto de comunidades autónomas integrando indicadores tan importantes como el gasto sanitario, el educativo o el de servicios sociales. Esta asignación, por criterio de población ajustada, de esta transferencia, se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y tendrá un 70% de recursos transferidos en el mes de septiembre y el 30% restante se producirá en el mes de noviembre. Por tanto, las comunidades tienen garantizada la liquidez para hacer frente a sus compromisos de gasto durante este año en curso. No obstante, en este punto y en este apartado algunas comunidades autónomas, concretamente comunidades como Valencia, Andalucía, Murcia, habían pedido que parte de ese dinero se destinara en un fondo aparte para lo que se llamaba comunidades infrafinanciadas, que se referían a comunidades que tuvieran una financiación per cápita por debajo de la financiación media que proporciona el sistema de financiación. En el debate, en la cuestión y el diálogo que se ha producido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la gran parte de las comunidades autónomas no ha querido votar esta propuesta entendiendo que la distribución se tenía que formalizar por población ajustada y, siendo criterio del ministerio, no tenía inconveniente alguno en que, si todas estaban de acuerdo, se hubiera podido producir un tramo añadido, siempre polémico respecto a por qué una comunidad está o no por debajo de la financiación media, cuando saben ustedes que el modelo de financiación no se reparte en los recursos por población, que es como hacen algunos esta cuenta, sino que tiene otras variables que impactan en el modelo, como es el peso de la insularidad, el peso de la dispersión, la población envejecida, entendiéndose que son criterios que presionan al alza sobre el gasto de los servicios públicos, de manera que la gran parte, insisto, de comunidades autónomas no le ha parecido procedente proceder a esa votación, de manera que ha quedado fijado el criterio de población de referencia, población ajustada, como criterio de reparto de este dinero. En segundo lugar, en relación con las entregas a cuenta, es habitual que en esta reunión de julio el Consejo de Política Fiscal conozca y comunique a las comunidades autónomas, cada una en su ámbito, la estimación de los recursos para el año siguiente, en este caso 2022. Es por ello que puedo anunciarle que las comunidades autónomas recibirán el próximo año las mayores entregas a cuentas de su historia, en concreto, 112.213 millones de euros, lo que corresponde a un 6,3% más que el que recibieron en el año 2021. Concepto, repito, entregas a cuentas. Creo que, una vez más, se pone de manifiesto este compromiso del Gobierno para garantizar la prestación de los servicios públicos. Esta mejora de las entregas a cuentas es consecuencia directa de la recuperación económica, por tanto, de los indicadores que alumbran la previsión presupuestaria para el año 2022 y, por tanto, ojalá todas las medidas de reactivación de la economía que tenemos previstas este año y el año siguiente nos permitan no solo llegar a estos niveles de crecimiento del PIB en torno al 7%, sino, ojalá, superar incluso esa cuantía en la medida en que se va volviendo a esa normalidad que todos anhelamos. De hecho, España será el país de la Unión Europea hoy por hoy que más crezca según la previsión de la propia Comisión y de los organismos internacionales. El tercer asunto ha sido la liquidación negativa, en donde también queríamos informar sobre una mejora de los recursos para las comunidades autónomas. Recuerdan ustedes que este asunto viene del año 2020, cuando el Gobierno de España decide que la situación de crisis económica no afectara al conjunto del subsector como unidades autónomas y, por tanto, entregó, repartió, asignó las entregas a cuenta con una previsión de crecimiento del 1,6% de la economía. La propia dinámica del modelo de financiación obliga a que dos años más tarde, es decir, justo para el año 2022, el sistema plantea las liquidaciones positivas o negativas, en este caso negativas, porque el comportamiento del PIB, lejos de acercarse al crecimiento del 1,6%, terminó cayendo un 10,8% y, por consiguiente, la recaudación que hubo en el Estado fue infinitamente inferior a la que se hubiera producido en un momento de alza del ciclo económico. Estas comunidades que recibieron más dinero del que les correspondía por esa propia evolución de los ingresos, ha generado una liquidación negativa que, en cumplimiento de la normativa del propio modelo, las comunidades tendrían que devolver durante el año 2022. Gran parte de los ejecutivos solicitaron al Gobierno de España que adoptara medidas que permitieran paliar esta situación y, por tanto, no tener que afrontar un incremento del gasto con motivo de esa liquidación. En ocasiones anteriores, aquellos que venís acompañando a este Ministerio hace ya muchos años, recordáis que lo que se optó es por aplazar estas liquidaciones negativas con una devolución por un periodo de 20 años. Es lo que ocurrió con la liquidación del año 2008-2009, una liquidación que nos viene acompañando desde ese momento, la famosa liquidación negativa que sigue pesando sobre las cuentas públicas y que terminará su periodo aproximadamente, pues, como digo, dentro de ocho o nueve años, la devolución que se venía produciendo al Estado en aplicación del modelo de financiación. Pues bien, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a abonar una transferencia para todas las comunidades autónomas que están afectadas por esta situación que cubra esa liquidación negativa del año 2020. En definitiva, desarrollar una transferencia en torno a 3.900 millones de euros que se consignarán en la propuesta de presupuesto para este ejercicio 2022 y, por tanto, que permita que las comunidades autónomas no tengan que detraer gastos de otras partidas por el importe de 3.900 millones de euros y lo puedan dedicar a seguir sosteniendo los servicios públicos esenciales, básicamente, la sanidad y la educación. Esto significa, en conclusión, que para efectos de las comunidades autónomas y del sistema de financiación no ha existido pandemia en términos económicos, puesto que en su momento tuvieron los recursos correspondientes a una parte de crecimiento del ciclo que no se produjo y ahora que tocaría la devolución el Gobierno las compensa con la transferencia exacta equivalente a la devolución que se tenía que haber producido. Una propuesta que ha sido muy bien acogida por el conjunto de comunidades autónomas que han agradecido al Ministerio de Hacienda que haya tenido sensibilidad con esta cuestión que hubiera supuesto una circunstancia de tensión añadida a la que ya tienen el conjunto de Administraciones Públicas. En relación con el sistema de información y del IVA, además de estas entregas a cuenta que acabo de comentar y de la compensación de las liquidaciones negativas, las comunidades van a contar también en el año 2022 con otra partida adicional de recursos. Por eso, como les detallaba al inicio de mi intervención, figuraba en el orden del día concretamente este punto que viene y que deriva del problema que generó el Gobierno de Mariano Rajoy año 2017 que provocó en términos de caja que se contabilizaran 11 meses de autoliquidaciones de este impuesto. Esta medida que quiero recordar que siendo ya consejera de Hacienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía personalmente denuncié en el Consejo de Política Fiscal y Financiera presidido entonces por el señor Montoro esta situación digo generó un perjuicio económico para las comunidades en el año 19 que es cuando se liquida el ejercicio correspondiente a 2017 es fácil de adivinar en el 17 se entregaron entregas a cuenta por 12 meses de mensualidad del IVA como solo se recaudaron 11 se exigió la devolución en el año N más 2 es decir 2019 de la parte correspondiente a ese mes que se había adelantado en las entregas a cuenta una medida que intenté corregir también lo recordarán no me voy a extender la primera legislatura del presidente Sánchez en donde en el proyecto de presupuesto del 19 se incorporó esa situación para que se pudiera permitir que las comunidades ingresaran en términos de caja recaudación por 13 meses de IVA estuviera solucionado el problema sin embargo este proyecto de presupuesto decayó como ustedes recordarán a pesar de los avisos en tribuna por mi parte reiterado de que suponían un tremendo perjuicio para las comunidades autónomas pero la respuesta que hubo tanto del Partido Popular como de Ciudadanos fue una burla sobre esta medida en donde recordarán que plantearon incluso algún medio se hizo eco de ello se planteó que era la primera vez en la historia que un ministro contemplaba 13 meses de recaudación o 13 meses de previsión para una figura fiscal algo que insisto incluso se abordó en unos términos en los que parecía que era una broma de mal gusto el hecho de que el ministerio intentara corregir el problema que se había generado finalmente como digo el bloqueo de ese presupuesto impidió que se pudieran ese año acometer esa compensación pero sin embargo el ministerio intentó y formuló una nueva propuesta en la que se le concedió a las comunidades autónomas un préstamo equivalente a ese mes del IVA con tipo de interés cero que fueron ingresos adicionales porque se autorizó un mayor endeudamiento ingresos adicionales procedentes de la deuda que paliaron la situación que se produjo en el año 2019 y también recuerdan ustedes que se facilitó la liquidez a través del FLA del extra FLA de esos recursos para que pudieran disfrutarlo e igualmente recuerdan que el gobierno decidió que para la evaluación de los objetivos comprometidos en el año 19 excluiríamos el efecto del sistema de información del IVA de manera que algunas comunidades autónomas que no cumplían cumplieron por el hecho y por tanto entraron en facilidad financiera no en FLA y por tanto paliamos el efecto que se podría haber tenido con motivo de ese no abono porque no se aprobaron esos presupuestos generales del Estado ahora ahora lo que hacemos es dar cumplimiento a alguna sentencia que se ha producido por parte de alguna comunidad autónoma concretamente Castilla, León y Galicia en donde el Supremo les ha dado parcialmente la razón y extrapolamos el sentido de esa sentencia a todas las comunidades autónomas transfiriendo en el presupuesto 22 una partida que va a ir justamente a compensar esa menor llegada de IVA del año 2017 en concreto 3.100 millones de euros con intereses incluidos desde el momento en que se tenía que haber producido ese abono capital más intereses que se sumarán al importe de las liquidaciones negativas sumando un total de 7.004 millones de euros de recursos que contarán las comunidades autónomas bien por mayor ingreso o bien por menor gasto por tanto por no tener que devolver la liquidación negativa que hubiera correspondido insisto 7.004 millones de euros que una vez más el Gobierno de España va a transferir a las comunidades autónomas en la propuesta de presupuesto para el año 2022 y por tanto mostrando la lealtad el sentido de Estado que tiene el Gobierno de España y por supuesto el respeto diría más el convencimiento de que la arquitectura constitucional la historia de éxito de comunidades autónomas tiene que abordarse desde una opción generosa y por tanto no pudiendo contar el Gobierno de España con estos recursos que se los deriva directamente a este subsector igualmente quiero recordar que ayer les comuniqué que de la misma manera se va a incrementar en torno a unos 5.000 millones la transferencia que se le daba a la seguridad social para ir cumpliendo el pacto de Toledo en total 7.000 más 5.000 millones que el Gobierno de España deja de aplicar en su propio presupuesto para ser solidario con otros subsectores que son muy importantes en el blindaje del estado del bienestar que dota a los ciudadanos de ese colchón de ese cinturón de seguridad esta solución se va a aplicar a todas las comunidades autónomas de régimen común a las ciudades de Ceuta y Melilla con independencia de que hayan iniciado o no un proceso judicial para reclamar esta compensación también les he comunicado a los consejeros que Hacienda como probablemente hubiera sido lo lógico no va a requerir no va a exigir que las comunidades que recibieron el préstamo por importe de la cuantía del sistema de información del IVA al tipo cero tengan que amortizar este crédito por el hecho de tener una nueva transferencia digo que hubiera sido lo lógico porque las comunidades se endeudaron por encima de su capacidad justo para poder recibir ese dinero y que no tuvieran merma de ingreso con motivo de la actuación que se produjo por parte del ministro Montoro de manera que al no exigírsele se podrá aplicar a su gasto ordinario habitual lo podrán consignar en sus propios presupuestos de comunidades autónomas y por tanto disponer de esas partidas para el gasto de los servicios públicos que en este momento soportan comunidades autónomas y que ojalá y así lo deseamos el año que viene todo el dispositivo que las comunidades extraordinarias han puesto en marcha para atender a los ciudadanos por mor de la vacunación y por tanto por haber pasado página ya definitivamente en esta pandemia no tuvieran que ser estrictamente necesarios insisto en que el gobierno ha querido que las comunidades dispongan de esos recursos aquellas que quieran compensar el préstamo pues bienvenido sea y las que necesiten esos recursos para financiar sus servicios públicos pues así lo hemos decidido y también lo han saludado el conjunto de comunidades autónomas y en quinto y último lugar también el consejo de política fiscal ha conocido de primera mano las tasas de referencia del déficit del próximo ejercicio una situación que ustedes ayer tuvieron ocasión también de conocer por la rueda de prensa y lo que se planteará al Congreso es que realmente se aprecie si existen circunstancias que dan lugar a la constatación de que el país vive una pandemia sé que es una situación obvia pero por cumplimiento de la ley tenemos que volver a someter al Congreso de los Diputados a la votación que ya se protagonizó el año pasado esto permite la apreciación de la pandemia activar el artículo de la ley orgánica que hace que se pongan en valor la cláusula de salvaguarda de la Unión Europea dejando suspensas las reglas fiscales para el año 2022 es un trámite pero imprescindible para que se pueda mantener esa suspensión de regla fiscal para el próximo ejercicio esto significa que no existen unos objetivos de estabilidad pero que en su lugar como ya hicimos el ejercicio anterior establecemos tasas de referencia que no son incompatibles todo lo contrario con la reducción del déficit público ayer yo comentaba que los presupuestos generales del Estado llevan implícita esa reducción de tres puntos del déficit público y en este momento pues también animamos a las comunidades autónomas a que hagan en su ámbito también una consolidación del medio plazo en la medida de sus posibilidades de las reglas fiscales para que podamos cuando se activen por parte de Europa estar en condiciones adecuadas y no tener que producir ningún tipo de ajuste que sea un ajuste irracional o no recomendable para la calidad de los servicios públicos que presentamos la previsión es que este déficit se reduzca en más de un 50% en estos dos años pasando del 11 del 20 al 5% total del Reino de España en el año 2022 en el caso de comunidades esta tasa supone un 0,6% lo que supone una décima menos que la previsión de cierre del año 2021 que tiene el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda establece una previsión del 0,7% la IREF porque tengan otro dato establece una previsión del 0,5% es decir que en relación con la IREF estaríamos dotándolo de una décima más de tasa de referencia en cualquier caso creemos que son objetivos absolutamente compatibles con el esfuerzo que tenemos que hacer todos siendo el Gobierno de España quien asume el mayor coste de esta pandemia tanto en términos de déficit como en términos de transferencia a sus sectores sin obligación legal para producirlo el periodo medio de pago para que tengan una idea de las comunidades autónomas ha bajado justo en este periodo resultado de la pandemia está en el nivel más bajo de la serie histórica y lo apunto como un indicador indirecto de la capacidad de liquidez y de la solvencia de las cuentas públicas de comunidades autónomas en este momento nos encontramos por debajo de los 30 días una circunstancia que nunca habíamos vivido anteriormente a modo de conclusión ese margen del déficit del 0,6 y los recursos previstos para 2022 incluyendo entregas a cuenta compensación del IVA y liquidaciones negativas propiciará que comunidades autónomas dispongan de la misma capacidad de gasto que han tenido este año es decir un año de plena pandemia eso significa calidad refuerzo del estado del bienestar y ensanchamiento de nuestra clase media que es la que más utiliza estos servicios públicos ese es el objetivo y por eso hemos tomado estas medidas igualmente les digo que hemos comunicado a las comunidades autónomas que el próximo lunes celebraremos conferencia sectorial de fondos europeos puesto que esta no es una materia de competencia del consejo de política fiscal y financiera y además porque no siempre se da la circunstancia de que el titular de la cartera de hacienda también lo sea de los fondos europeos que tienen las comunidades autónomas así que el lunes celebraremos la conferencia sectorial antes de de las previsibles vacaciones que puedan tener el conjunto de los servidores públicos y por eso les anuncio también que tendremos esta reunión antes de pasar al turno de pregunta me voy a referir de forma muy breve a la reunión que tengo a continuación del consejo nacional de administración local y en el que también vamos a informar sobre los recursos que cuentan los ayuntamientos diputaciones entidades locales para la financiación del año 22 solo les voy a anticipar por respeto a que la primera información la mantengan ellos posteriormente a su transcurso lanzaremos una nota para completar todos los datos que alumbran esta rueda de prensa les decía que solo anticiparles que también las entregas a cuenta serán las más elevadas de la historia y por tanto la apuesta por el municipalismo por parte de este gobierno creo que está fuera de toda duda en concreto estas entregas a cuenta van a aumentar un 13% respecto al año 2021 en concepto de participación local en los tributos del Estado insisto en que cuando terminemos esta reunión daremos cuenta detallada de los acuerdos o de la información que hayamos transmitido me disculpan que primero se lo comunican a los alcaldes y alcaldesas y espero que también el transcurso de la reunión se desarrolle en el tono afable amable cordial de diálogo de lealtad que tiene que presidir la relación entre administraciones como se ha producido esta mañana en el Consejo de Política Fiscal muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si os ha sugerido esta explicación alguna pregunta hola que tal ministra montero yo tenía dos dudas concretamente respecto a lo que acaba de contar de las partidas adicionales para cubrir el IVAE 2017 y la liquidación negativa me gustaría esos 7.000 millones me gustaría saber concretamente dónde van a salir no sé si va a ser pésped cuentan con con cubrir eso con el incremento la mejora económica del próximo año también le quería consultar otro detalle respecto al tema del IVAE 2017 me gustaría saber si usted se ha sentido obligada por los tribunales a hacer esta esta financiación adicional teniendo en cuenta que usted en declaraciones públicas en el último año se había negado continuamente a tomar una medida semejante y finalmente tan solo quería preguntarle si en la reunión no se ha abordado las comunidades autónomas no han pedido que se aborde el asunto de la reforma de la financiación autonómica sé que estamos en periodo todavía de pandemia pero los compromisos del gobierno se supone que obligan y llevan creo que un año con el tema del esqueleto de la financiación autonómica y no sé si este año daremos algunos pasos en la dirección de la reforma muchísimas gracias gracias a ti en relación con la primera cuestión que hemos comunicado al presidente de la política de la financiación de la financiación es que su transferencia de 7400 estará continuada en el proyecto de presupuestos para el año 2022 por tanto viene de que el gobierno le trae recursos para sus políticas perdón que no tenía dado el micro decía que justo los recursos proceden de que el gobierno de España fruto del crecimiento económico fruto de la previsión que yo en el día de ayer les trasladé en el techo de gasto parte de ese techo de gasto en vez de emplearlo en políticas dirigidas a las competencias que tiene el gobierno de España lo trafiere a las comunidades autónomas para el desarrollo de las competencias propias de este subsector o sea procede de los ingresos y de las partidas que alimentan el proyecto de presupuesto para el año 2022 y por eso os decía anteriormente que creo que está fuera de duda cualquier valoración sobre la lealtad del gobierno con las comunidades autónomas porque está quitando recursos de su propio proyecto de presupuesto para transferirlo a las comunidades autónomas en relación con la segunda pregunta yo creo Eduardo también que no hay ninguna duda que como ministra desde el primer día he querido poner solución al tema del IVA y creo que lo he hecho el primer día denunciando al señor Montoro que se estaba produciendo un atropello a las comunidades autónomas segundo lugar consignándolo en un proyecto de presupuesto para que no tuvieran ese año merma de recursos visto visto que el proyecto de presupuesto no salió adelante yo podría haberme simplemente lavado las manos puesto que son los grupos políticos los que tienen esa decisión y sin embargo arbitré una capacidad mayor de endeudamiento por parte de las comunidades autónomas a tipo de interés cero para que pudieran recibir esos recursos y de hecho las comunidades autónomas gastaron ese dinero en el año 2019 quiero recordarle que el año 2019 fue un año donde las comunidades autónomas superaron el objetivo de déficit que tenían como su sector hablo de memoria pero creo recordar que estuvimos en el 06 puede ser 06 cuando la tasa el objetivo de referencia era el 01 o sea no solamente se le incrementó el endeudamiento sino que y por tanto tuvieron esa fuente financiera sino que incluso fueron más allá en el gasto el dinero del IVA se gastó en el año 2019 propiamente dicho puesto que era el año en donde había que devolver ese dinero al gobierno de España no obstante la sentencia de los tribunales nosotros por supuesto la recibimos y la acatamos con absoluta normalidad y nos da pie para compensar también al resto de comunidades autónomas consignando una transferencia específica para esto pero si alguien en este país desde el primer día ha intentado arreglar el tema del IVA creo que no hay duda de que ha sido la propia ministra de Hacienda y en relación con financiación autonómica en el apartado de ruegos y preguntas puesto que no era un punto del orden del día por supuesto la gran parte de comunidades autónomas han vuelto a reclamar la actualización del modelo han vuelto a trasladar las dificultades que algunas tienen con especial intensidad en cómo le afecta el modelo de financiación autonómica he insistido al principio que incluso alguna había propuesto que de los 13.000 millones una parte viniera exclusivamente a compensar lo que se llama entre comillas una mayor infrafinanciación en relación a que tienen una financiación por habitante por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas tras la aplicación del sistema de financiación autonómica he mostrado mi disponibilidad para que se pudiera votar no ha sido bien recibido por parte del resto de comunidades autónomas y estamos en este momento y así lo hemos informado satisfecho en las reuniones bilaterales que se están manteniendo para determinar el criterio de población ajustada uno de los criterios nucleares sobre los que pivota el modelo de financiación autonómica y esperemos que en el próximo consejo de política fiscal y financiera podamos presentar conclusiones al menos el consenso que se haya establecido respecto a la población ajustada ahí saben que sobre todo lo que se mide el envejecimiento cuánto pesa en cada uno de los tramos de edad por tanto la necesidad de servicios públicos que viene asociada a ese envejecimiento cuánto pesa la población infantil respecto a los recursos en el sistema educativo como digo ha ido bien las reuniones bilaterales el problema es que evidentemente ni un modelo de financiación ni un país se construye con la suma de la pieza que cada comunidad autónoma pone encima de la mesa ¿verdad? esto no es esto no suma cuando se coloca una detrás de otra no se dibuja el mapa de España sale otro artefacto que no es el mapa de España así que yo he insistido también en el marco de la reunión que tan importante es que podamos llegar a un consenso sobre cuestiones básicas del modelo saliendo de esta situación de que cada uno solo mira su parte así es imposible construir un modelo de financiación y he apelado a la responsabilidad de las formaciones políticas porque más allá de lo que yo pueda discutir en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera quienes aprietan el botón para aprobar una ley orgánica que es el rango que tiene que tener esta ley para su aplicación son los grupos políticos y por tanto se requiere disposición al menos y así lo he transmitido en la reunión de los dos principales partidos del país Partido Socialista y Partido Popular por supuesto invitando al resto de actores que participan en el escenario político pero es imprescindible que haya una actitud constructiva por parte del Partido Popular para llegar a un acuerdo del modelo de financiación lo que desde luego este ministerio no va a hacer es generar ruido en las comunidades autónomas no va a propiciar enfrentamientos entre las comunidades autónomas que no alumbre un nuevo modelo de financiación y que se quede pues simplemente como mayor ruido por tanto mayor desapego de los ciudadanos hacia la política esto es imprescindible porque aquí podemos hablar todo lo que queramos podemos acordar consejeros y ministerios todo lo que queramos pero al final una ley orgánica tiene mayoría cualificada y solo se puede votar si hay alguna formación política de envergadura como el Partido Popular que estén dispuestos realmente a que tengan una voz que no sea diferente dependiendo del lugar desde donde hablan en Andalucía piden unos criterios que son contradictorios con los que se nos piden por ejemplo en la Comunidad de Madrid o Murcia pide unos criterios que son incompatibles con los que pide Galicia y así sucesivamente es decir que todos tenemos que hacer un trabajo al interior de nuestras formaciones políticas para que al interior también se consensúe un modelo de financiación que nunca va a ser el que quiere cada una de las comunidades autónomas sino que tendrá que ser fruto de entender España desde la perspectiva que la hemos entendido siempre los partidos que tienen un número de diputados más cuantiosos en el Congreso Muy bien pasamos ahora a Juan de de Cinco Días Hola buenas tardes gracias ministra por la rueda de prensa yo quería preguntarle por un lado por esos 7.004 millones de euros del mes del IVA y de la liquidación negativa que se van a ligar a la aprobación del presupuesto del año 2022 por un lado saber cómo han reaccionado las comunidades autónomas a que la fórmula sea ligada a la aprobación del presupuesto porque ya se criticó en el 2019 que se ligara al plan presupuestario y por otra parte teniendo en cuenta que en el 2019 decayó el plan presupuestario y no hubo una solución quería saber si en esta ocasión habría una solución alternativa al presupuesto de no aprobarse no sé si habría diferencia a lo mejor con la liquidación que es una voluntad del ministerio y con la entrega del IVA dado que sí que hay sentencias judiciales y en ese caso habría que esperar a que cada comunidad reclame por su cuenta y luego por otro lado comentaba que en el siguiente consejo de política fiscal intentarán traer esos nuevos cálculos de población ajustada quería saber cuándo prevén que sería esa reunión Sí en relación con la primera cuestión Juan no contemplo que no haya presupuesto para el año 2022 por tanto no estoy en ningún supuesto en donde haya que buscar ninguna fórmula alternativa lo que sí recuerdo que la obligación legal que tiene el gobierno de España es respecto a las sentencias que han recaído evidentemente si España no tiene presupuesto España no tiene capacidad de generar recursos y esto no para las comunidades autónomas para nadie tendríamos ante un presupuesto prorrogado y por tanto sin capacidad de generar recursos y yo creo que esto es un tema que todo el mundo lo tenemos que tratar con la profundidad que tiene porque a veces escucho que en el seno de la tribuna del Congreso el Partido Popular hace afirmaciones no votando a favor de proyectos que van dirigidos a comunidades autónomas y luego vengo al Consejo de Política Fiscal y tengo que escuchar el reproche contrario cuando el instrumento el gobierno de España lo pone a disposición y en este caso de traer recursos 7.000 millones de lo que se podría gastar el conjunto de las políticas que son competencias del gobierno de España yo creo que nunca ha habido un precedente de este tipo lo venimos demostrando y creo que habla por sí solo del interés que tenemos en que la recuperación económica atienda a todos por igual pero sobre todo que las comunidades reciban los recursos cuando les corresponde tenemos que tener en cuenta que este año ha habido una transferencia adicional de 13.000 millones por tanto los recursos con los que cuenta el sistema de financiación para este año sin estos abonos están en línea con los que contaron en el año 20 con la transferencia de los 16.000 millones estamos manteniendo si ven en el ciclo económico recursos homogéneos para comunidades autónomas durante todo el transcurso una situación insisto que es la primera vez que se hace y espero que sirva de referente para siguientes crisis de manera que el año que viene el hecho de que las comunidades puedan disponer de estos 7.000 millones vuelve a homogeneizar el volumen de recursos que se tendrían es más le diría que si ese abono no se hiciera el año que viene probablemente la gran parte de comunidades lo tendrían que registrar como superávit y por tanto tendría que ir a disminuir el endeudamiento que tienen las comunidades autónomas que es bastante abultado creo que me me ha comprendido perfectamente aunque sé que para la gran parte de los que nos puedan escuchar es algo complicado porque forma parte de cómo se resuelve las cuestiones derivadas de la propia ley orgánica cuando los subsectores se encuentran con superávit que tiene que ir en primer lugar a intentar reducir el nivel de endeudamiento para tener una sostenibilidad en ese medio plazo así que en ese sentido las comunidades autónomas lo han recibido bien porque vivían se lo puedo asegurar con mucha preocupación qué iba a ocurrir en el año 22 y cómo iban a hacer sus cuentas públicas en el año 22 por tanto un alivio el recibir una cantidad de recursos que les va a permitir seguir transitando y me hablaba de la segunda pregunta lo haremos lo haremos a lo largo de antes de que acabe el año es decir que la previsión es que se pueda reunir antes del 31 de diciembre cuando tengamos el compromiso que hubo fue tener este documento en el mes de noviembre vamos en plazo vamos en fecha bueno pues convocaremos el consejo de política fiscal siempre hay temas y siempre hay materia para esta materia y para otras que las comunidades autónomas consideren conveniente bueno pues simplemente quería saber si quería saber su opinión de que aportación ha hecho el consejero y de si le ha dado algún tipo de imputa a estas bueno a esto que ha puesto usted encima de la mesa si la ha visto contento o no gracias bueno pues efectivamente hemos saludado el conjunto del consejo de política fiscal y financiera la presencia del consejero de cataluña también le hemos dado la bienvenida al nuevo consejero de murcia y también al secretario de estado de economía que era la primera vez que participaba en esta reunión el consejero ha tenido un papel muy activo en el consejo de política fiscal y financiera creo que prácticamente ha pedido la palabra al menos para los puntos que han sido más importantes quiero resaltar el tono del consejero de cataluña que ha sido amable en todo momento trasladando el agradecimiento al gobierno de españa y el reconocimiento por el esfuerzo que estaba haciendo con motivo de la pandemia se ha pronunciado con criterio PIF para el reparto de los 13.000 millones ya lo sabíamos porque así se había manifestado en las reuniones previas ha reclamado la reforma del modelo de financiación como han hecho otros consejeros ha transmitido también alguna pregunta respecto al IVA y a la liquidación del IVA bueno yo creo que ha sido una intervención muy parecida a la que otros consejeros han protagonizado pero es verdad que cuando han tomado la palabra otros compañeros también han puesto en valor la presencia del consejero y yo quiero dar la bienvenida al consejero porque creo que todos los temas que se han abordado han sido de una enorme utilidad sus reflexiones nos sirven también a todos para profundizar en las materias y esta es la normalidad institucional que todos perseguimos en la que tan importante es para Cataluña contar el año que viene con unos presupuestos como conocer con detalle cuáles son los recursos que le van a llegar del Estado para poder formalizar esas cuentas públicas así que no ha podido ser mejor el primer contacto que he mantenido con el consejero y el que ha tenido con el resto de compañeros vamos a la pantalla Carmen Obregón del economista enciende el micro no se escucha Carmen no se escucha no si no pues después que no tengo no hay ningún inconveniente que luego por teléfono le preguntas le preguntas a Yauma porque no se escucha la conexión no sé si es porque porque hay algún problema con la línea o algo de este tipo pero si te parece Yauma después que te llame que te llame ella y estamos a vuestra disposición también esta tarde para cualquier pregunta y os emplazo a que después de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local probablemente ya no haga comparecencia ahora sí Sí Ah bueno ha habido suerte Buenas tardes señora ministra A ver le voy a formular tres preguntas Bueno una de ellas ya la ha desgajado bastante a través de mi compañero cuando la ha preguntado por el conseller de Cataluña pero esa la formuló para el final Parece ser que ha habido alguna comunidad que ha llegado a plantear que hubiera una partida de unos 4.000 millones de euros no sé la concreción 4.000 millones 4.200 para las para las comunidades infrafinanciadas ¿esto ha caído en saco roto o se va a debatir después? Bueno esa sería mi primera pregunta La segunda pregunta usted ha hablado de una reunión sectorial a propósito de los fondos que se celebrará el próximo lunes yo querría saber si esta reunión es una ampliación de lo que el presidente del gobierno va a hablar con los presidentes autonómicos en la conferencia de presidentes y finalmente a propósito del conseller Giro usted ha tenido ocasión de decirle pues hombre ya que ha venido a esta reunión ¿por qué no va su presidente a la conferencia del próximo viernes? Gracias Sí En relación con la primera pregunta Carmen efectivamente ha habido algunas comunidades autónomas concretamente creo recordar que Andalucía Valencia y creo recordar que Murcia aunque este último no me acuerdo del todo que habían planteado la posibilidad de que esos 13.000 millones hubiera un tramo para las llamadas comunidades que tienen una financiación por habitante por debajo de la media yo no tenía ningún inconveniente en que eso se produjera y en someter a votación este extremo y he explicado al principio que el resto de comunidades autónomas no ha visto procedente ni efectuar la votación ni desgajar de esos 13.000 millones ningún tramo que correspondiera a ninguna otra cuestión es evidente que si se desgajaba ese tramo ellas recibirían el resto de comunidades autónomas menores recursos que las que le corresponderían por la totalidad de esa transferencia por eso lo he comentado al principio de mi intervención que sí se había producido esa petición y que había sido no aceptada porque incluso se habían pronunciado respecto a defectos de forma de que no se conocía concretamente en definitiva el resto de comunidades autónomas no estaba muy por la labor de que realmente hubiera un tramo a este ministerio le parecía que si las comunidades estaban de acuerdo no hubiéramos tenido absolutamente ningún inconveniente en poder asignar otro tipo de consideración de recursos a esas comunidades dentro de estos 13.000 millones que están consignados dentro de los presupuestos generales del Estado respecto a la conferencia del lunes es más técnica que política por tanto no va a sustituir ni va a complementar en ese sentido en la parte política a la conferencia de presidente pero sí vamos a tener ocasión de hablar de la orden del sistema de información de la orden de la propia gestión de los fondos europeos de cuántas son las cantidades que ya se han distribuido para las comunidades autónomas que les quiero recordar que son algo más de 8.000 millones de euros que ya en conferencias sectoriales se ha ido asignando a cada una de las comunidades autónomas hemos hablado de otra hablaremos de otras materias respecto a cómo contemplar las anualidades de ejercicio sucesivo dentro del marco de en fin cuestiones que evidentemente los presidentes autonómicos no van a entrar ni vamos a ocupar tiempo de los presidentes autonómicos con cuestiones que son mucho más técnicas y que vendrán a dar respuesta a cuestiones que nos llegan al ministerio y que son demandadas por las comunidades autónomas y nos parece conveniente compartirlas con el resto por eso celebramos la conferencia sectorial para ponernos a tiro de cualquier duda que las comunidades tengan y que nosotros evidentemente podamos resolverla y la última pregunta sobre Cataluña me hubiera encantado no no he aprovechado el consejo de política fiscal para no poner al consejero en ningún tipo de aprieto ni de circunstancias corresponde a cada presidente autonómico decidir si considera o no que es bueno para su comunidad autónoma compartir reflexionar debatir sobre asuntos que le son de absoluto impacto como son los que se van a producir en esa comunidad autónoma quiero celebrar que finalmente el consejero Urcullu participe parece por lo que he leído en los teletipos después de la reunión participe de esa también de esa conferencia de presidente y lamento que Cataluña si finalmente insiste en esa idea pues no vaya a un foro en donde sin duda todo lo que puede recibir todo lo que puede ganar nunca perder respecto a ninguna otra posición previa y por tanto aunque no sirva de mucho insistir en la conveniencia de que el presidente y ojalá de Cataluña el señor Aragonés bien conocido en el consejo de política fiscal y financiera pueda participar de esa reunión en cualquier caso con o sin el presidente de Cataluña va a ser muy importante esta conferencia de presidente y se van a abordar materias que son muy fundamentales para que las comunidades autónomas sepan cómo la pandemia sanitaria va a ir evolucionando las vacunas y sobre todo los recursos que ya hoy lo hemos anticipado con los que van a contar para hacer unas cuentas que sigan blindando este estado del bienestar la cuantía que habían propuesto los consejeros para ese tramo creo recordar que eran dos mil trescientos dos mil doscientos noventa y tantos millones de euros lo dijo el consejero de Valencia tampoco los demás comunidades sabían de dónde venía exactamente esa cuantía por eso le digo que al final ha sido una propuesta que el resto no han querido debatir porque no le parecía que estaba en el orden del día ni que tampoco tenía probablemente el asentimiento del resto de comunidades autónomas por lo que ni siquiera nos hemos visto obligados a tener que votarla puesto que las expresiones eran de la opinión de que se repartiera por población ajustada como criterio principal el conjunto de los fondos muy bien pues muchas gracias nos vamos a la otra reunión prácticamente porque empieza ahora así que luego seguiremos dando información respecto a cómo ha ido la reunión con las entidades locales muchas gracias y